La revolución francesa es un momento extraordinario en el que la gente empieza a creer que puede rehacer casi toda la sociedad. No solo pueden cambiar la política, las instituciones, sino que a través de la acción política pueden cambiar también la propia naturaleza humana. La revolución francesa realmente constituye una encrucijada para el mundo moderno, porque todo empieza a tomar una dirección diferente. Nacida en plena era de la Ilustración, la revolución fue testigo de cómo la tierra feudal le daba la espalda a la tradición aristócrata y trazaba un nuevo camino para el futuro. Hará temblar los cimientos de Europa y su impacto afectará al mundo entero. La revolución francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. Hay avances como la revolución industrial, el capitalismo, pero en lo que se refiere a acontecimientos no se me ocurre ninguno más importante. Fue la revolución que más alteró las cosas, si consideramos que se deshizo de la iglesia católica, de la cristiandad, de la nobleza, del rey, de todo aquello que es tan fundamental antes del nacimiento del mundo moderno. La revolución francesa dará de comer a los pobres, traerá la democracia a Francia y establecerá un nuevo orden en la sociedad. Pero el progreso tendrá un precio. Fue un momento de una extraordinaria esperanza y ambición y de repente se convirtió en la tragedia más espantosa. En la primavera de 1770, nadie hubiese podido prever los turbulentos acontecimientos que estaban a punto de suceder. El Palacio de Versalles se llena de distinguidos miembros de la corte real. Acabado en 1682, Versalles fue la obra maestra del rey Luis XIV. Para poner cierta distancia entre él y sus súbditos, Luis XIV se trasladó fuera de la capital de Francia, a un pequeño pueblo a 19 kilómetros al este de París, donde ordenó la construcción del palacio más grandioso de toda Europa. Durante casi 100 años ha sido la residencia de la hasta ahora inquebrantable monarquía de la nación. En una espléndida ceremonia, el joven príncipe Luis hereda el trono y es coronado como Luis XVI. A pesar de la grandeza de su coronación, Luis XVI es totalmente consciente de que no está en absoluto preparado para ejercer de rey. Cuando muere el abuelo de Luis XVI y queda claro quién heredará el trono, él les dice que no sabe qué tiene que hacer, que se siente como si el mundo se le hubiese caído encima. A pesar de haber tenido una educación enfocada a su futuro reinado, no se siente preparado. Con un reino en crisis, Luis XVI es el peor hombre para estar al mando. El rey de 20 años reza. Protege, señor, a aquellos que reinan demasiado jóvenes. Instalados en los aposentos reales de Versalles, Luis XVI y María Antonieta empiezan su nueva vida como jóvenes monarcas. Aunque solo a 19 kilómetros, en París, está surgiendo una nueva era. Una era que entra en colisión directa con la monarquía en sí. Es la peligrosa nueva era de las ideas. La era de la ilustración. Para ver aplicadas las ideas de la ilustración, solo había que echar un vistazo al otro lado del Atlántico, donde los americanos luchaban por independizarse del antiguo enemigo de Francia, Inglaterra. El joven rey Luis quiere vengarse de las derrotas de su abuelo en la guerra y ve su oportunidad en la guerra de la independencia americana. Luis confía a la causa un total de 2.000 millones de libras, lo suficiente para alimentar y dar cobijo a 7 millones de ciudadanos franceses durante un año. La inversión marcará el inicio de un colapso económico en Francia. América lleva a Francia a la bancarrota porque para luchar en esta guerra, los franceses tienen que recaudar una enorme cantidad de dinero. Esto lleva a la monarquía francesa a endeudarse para poder luchar en la guerra de la independencia americana. Y es un elemento crucial en la situación financiera de la monarquía francesa. En el siglo XVIII la población de Francia aumentó de 20 a 26 millones tras haber crecido solo un millón en los dos siglos anteriores. Esto causó una gran tensión generalizada y un nerviosismo en la gente. Mientras Luis XVI manda dinero y tropas al otro lado del Atlántico, María Antonieta se ocupa de generar sus propias deudas. La vida en Versalles es una interminable rutina de rituales arcaicos y formalismos. Hay ceremonias para cuando el rey y la reina se levantan, para cuando se visten, para cuando comen, para cuando se van a la cama. Para entretenerse en medio de la monotonía de estos rituales, María Antonieta preside extravagantes desfiles de moda. María estaba obsesionada con una moda ridícula, sobre todo con esos recogidos tipo torre de varios centímetros de altura y que llevaban horas y horas de elaboración y en los que metían todo tipo de ornamentos y frutas. A muchos les parecía una obscenidad. Acabaron representando todos los problemas de ella, de Versalles y a esa cultura. Aparte de esta moda extravagante, María Antonieta se entretiene con los cotilleos de la corte, haciendo apuestas y representando obras de teatro. Cuando empieza a acumular deudas, le ponen el nombre de Madame Déficit. A María le ponen el nombre de Madame Déficit, ya que el país está sumido en un caos económico y ella sigue gastando en vestidos, joyas y zapatos como si nada. Ella era la Imelda Marcos de su época. Mientras los monarcas continúan viviendo en la extravagancia, las quejas se traspasan al papel. A la corte real se le acusa directamente. ¿Sabe por qué hay tanta gente necesitada? ¿Es acaso que su lujoso estilo de vida devora en un día lo que un millar de hombres necesitaría para susistir? ¿Quién es el hombre que está detrás de estas acusaciones? El mismo joven que solo unos años antes felicitó al rey y a la reina por su coronación. Maximilien Robespierre. A finales del 1700, Versalles es un oasis de extravagancia, rodeado de una tierra desesperada. Y con un rey inseguro al mando, Francia está trazándose su camino al desastre. Después de 19 años de matrimonio, Luis tenía cuatro hijos. Aún así, como rey sigue siendo impotente. En un intento por demostrar su liderazgo, Luis se mete a hacer reformas financieras. Pero su equivocada manera de manejar las finanzas carga a los pobres con muchos impuestos, mientras la nobleza no paga casi nada. Con la economía por los suelos y la gente cada vez más inquieta, parece que incluso Dios está enfadado, golpeando a Francia con el invierno más frío de los últimos 90 años. Si alguna vez hubo intervención divina para empeorar la situación, seguro que fue en el verano de 1788 y la primavera de 1789. En el verano de 1788 había una creciente crisis política desarrollándose en un momento de seria escasez de comida. En 1788, para los franceses, la harina era la esencia de la vida. El pan, su medida de subsistencia. La mayoría de la gente en Francia comía casi un kilo de pan al día. El pan era esencial y su subida de precio la notó todo el mundo. Si el precio se doblaba, tenías problemas. Bajo la mala financiación de Luis XVI, el precio de la harina se disparó. Las escasas provisiones se estaban agotando y el precio de una rebanada de pan pronto igualó al sueldo de un mes. El hambre se convirtió en rabia. Surgen disturbios por toda Francia. Se atacan casas. Se roban panaderías. Y los panaderos, acusados de guardar pan, son linchados allí mismo. Con la economía destrozada, los bancos fuerzan a Luis XVI a contratar a un ministro de economía, Jacques Necker. Necker, un pensador progresista, es popular entre la gente de una manera que Luis XVI solo puede envidiar. Durante la primavera del 89, Jacques Necker fue, sin lugar a dudas, el ministro más popular, porque saltó a la luz pública por sus escritos sobre el deber del gobierno de asegurarse de que haya pan y grano suficiente para todos. Con la nación en crisis fiscal, Necker insta a Luis XVI a convocar una reunión con el tradicional cuerpo representativo del reino, los estados generales. Es la primera vez en 175 años que se reúne a estos representantes. Políticamente Francia estaba organizada en los llamados tres estados. El primero era el del clero, el segundo el de la nobleza y el tercero el de todos los demás. Y según los cálculos contemporáneos, los primeros dos estados los formaban el 3% de la población y el tercer estado el 97%. Mucha gente pensaba que era muy injusto que este tercer estado, que era la mayoría de la población, tuviese solo un tercio de los diputados. Consideraban injusto que el parlamento tuviese tres cámaras y que las dos cámaras, la de la nobleza y la del clero, pudieran siempre anular la votación de la plebe. 4 de mayo de 1789. Un destacado joven abogado y político llega a Versalles. Maximilien Robespierre viene a presentarse ante los estados generales como diputado, para ser la voz que pida justicia para la gente que él representa, el tercer estado. Robespierre y sus compañeros pedían que la nobleza y el dinero pagasen sus impuestos. Pero Luis XVI se siente cada vez más amenazado por el creciente radicalismo del tercer estado. Entonces, el 20 de junio, después de seis semanas de estancamiento, los diputados se dan cuenta de que están siendo silenciados. El 20 de junio, cuando los diputados llegan a la reunión y encuentran las puertas cerradas, sospechan de un complot. Van a la sala, que era lo que nosotros llamamos la sala de juego de pelota, pero que en realidad era un frontón, se reúnen y juran que no dejarán de reunirse hasta que tengan una nueva constitución. Los diputados deciden constituirse en una nueva Asamblea Nacional y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. El juramento del juego de pelota es uno de estos grandes y simbólicos momentos de la historia de la Revolución Francesa. Tienes a todas estas personas reunidas en este gran espacio abierto, que es la sala de juego, levantando sus brazos en una especie de saludo casi romano, y para esta Asamblea Nacional fue el momento en el que se dan cuenta de su poder y dignidad, y realmente vieron que podían derrocar al rey de Francia. La Asamblea Nacional nace de un revolucionario estado de rebeldía. Será una comunión de voces procedentes de todo el país, un cuerpo parlamentario representando la voluntad de la gente. Pero arrebatarle el poder al rey no será tan fácil como firmar una simple proclamación. Todas estas victorias iniciales que tuvieron lugar en Versalles son la mayoría victoria sobre el papel y ninguna se había llevado a cabo. Cuanto más nos vamos acercando a julio de 1789, más miedo tienen los diputados de Versalles de que el rey está reuniendo al ejército para derrocarles. A principios de julio, 30.000 soldados toman posiciones en los alrededores de París. Para defenderse, la gente forma una nueva Guardia Nacional. Los revolucionarios asaltan las armerías de París y se van con más de 28.000 mosquetes. Lo único que les falta es la pólvora. Y la gente sabe dónde encontrarla. En el centro de París se alza un enorme castillo de piedra, conocido como el símbolo del dominio feudal, la Bastilla. La prisión acoge los almacenes de pólvora de la ciudad y se conoce como la prisión de las torturas y las muertes inexplicables. La Bastilla había sido el gran símbolo del despotismo monárquico, el gran símbolo de los reyes de Francia yendo más allá de los límites de su propio poder. Para los franceses simboliza el horror. En medio de las revueltas se produce un sorprendente escándalo. Luis XVI despide a su ministro de Economía, el apreciado Jacques Necker, por portarse demasiado bien con el pueblo. Horas después de despedir a Necker, llega a París la noticia de que han despedido a su hombre preferido de la corte. No queda más opción que la sublevación. El 14 de julio, multitud de gente se reúne identificándose entre sí con un pequeño emblema. Rojo y azul son los colores de París, separados por el blanco, el color de la casa de los borbones. El tricolor ha nacido. De entre la multitud exaltada, una voz grita, a la Bastilla. Con el ataque a la Bastilla, la gente de París está diciendo, no te podrás librar de una nueva Asamblea Nacional. La gente está tomando cartas en el asunto, está cogiendo las armas y diciendo, estamos del lado de la revolución. Cuando el director de la Bastilla, Bernard Deluny, se entera de que una gran multitud se está aproximando a la prisión. Intenta cerrarla. Monta una defensa desesperada, pero los revolucionarios asaltan la fortaleza y arremeten contra los huerdas con cuchillos y lanzas. Finalmente, el director Deluny se rinde. Pero la multitud enfurecida le agarra arrastrándole por las calles. Le abuchean, le dan patadas y le golpean hasta que grita, dejadme morir. La multitud entusiasmada accede con mucho gusto a su petición. Le apuñalan, le disparan y nace una revolucionaria tradición. Su cabeza decapitada desfila por las calles clavada en una lanza. Los diputados de la Asamblea Nacional no condenan inmediatamente este acto de violencia. De hecho, lo aceptan. Y fue esta aceptación de la violencia política lo que, bajo el punto de vista de algunas personas, creó una forma de conducta que tendrá consecuencias catastróficas para el desarrollo de la revolución. Con el humo aún levantándose de la Bastilla, Luis XVI vuelve de su viaje de caza. Debajo de la fecha del 14 de julio de 1879, escribe, nada, refiriéndose a su desafortunada caza. Un asesor le interrumpe con las noticias de los disturbios y la caída de la Bastilla. Luis XVI le pregunta, ¿es una revuelta? No señor, responde, es una revolución.